Si no se va a casar, ¿dónde vivíamos? Si no se va a casar, ¿dónde vivíamos? Dime cómo se siente, dime cómo se siente Baby, you don't wanna know All the things I do in the dark I'm in an audio Should've done it right from the start Gonna paint right from your heart This time I'm gonna leave my mind Baby, estabas pensando en tu piel Tu conmigo estabas con él Es que te picture of you in a bed But it should've been me and stay No te hei de dolor Cuando te conté mi versión Mírame a los ojos y dime La verdad no te culpó Fuimos causa de los dos